Se está vendiendo esta finca de 18 hectáreas punto 9, casi son las 19 hectáreas, 18 hectáreas más 9000 metros cuadrados con escritura pública al día, con su certificado de libertad de tradición al día. Esta finca tiene una topografía toda plana, es de la carretera aquí para hacia allí, para que lo tengan en cuenta, hacia pegar a un río. Bueno, todo plano, esto está ubicado en un clima cálido, mi intención con este video es para que ustedes, las personas que estén lejos, puedan hacerse una idea real de lo que es la finca. Mi intención aquí no es ponerle filtro ni nada para que sea bonito, tal cual como es la realidad de las cosas, de la finca y demás. Todo plano, clima cálido, de infraestructura, contamos con esta casa prefabricado, perdón, que me equivoco ahí, prefabricado, con su unidad sanitaria y demás. Hacia allí tenemos lo que son la batería de baños, baños con ducha, tenemos allí otra casita donde vive el mayordomo, el encargado, el administrador, como le llaman. Esta finca, como dije, 18.9 hectáreas, hay espacio donde ustedes pueden tener pescado, exactamente tienen cuatro pozos grandes. Ahorita en la vista aérea ustedes se van a dar cuenta bien de qué les estoy hablando. Aquí están los baños, las duchas están al respaldo. Bueno, entonces tienen espacio ustedes para que tengan pescado, sus animales de patio, sus gallinas. Inclusive en esta finca se tiene ahí conejos, se tiene un área donde se cultiva, se tiene colindancia con un río. Bueno, para aquellos que les gusta que tenga su finca, tenga río, señores, esta es, esta es porque esta sí tiene río, esta tiene dos pozos profundos, tiene energía eléctrica. Observen ustedes, todo es plano. Bueno, aquí, ¿qué pueden hacer ustedes? Acondicionar esto para hacer potreros bien previsados, o sea, arar y sembrar su pasto de preferencia. Pueden acondicionar esto para que hagan pesqueras más grandes, es decir, llenen todas estas casi 18, 19 hectáreas en meros pozos para pescado. Bueno, aquí tenemos energía eléctrica, tenemos tubería de gas, o sea, el gas no hay que comprarlo, llega por tubería, tiene dos pozos profundos, tiene el río, como ya lo mencioné, y qué más les puedo decir yo, la ubicación es muy buena, buenísima. Señores, estamos a 55 minutos de una ciudad capital de Colombia, exactamente estamos a 55 minutos de Yopal, para quien no conozca Yopal, las personas que estén en el extranjero, para aquellas personas que estén en el extranjero, para los colombianos que están en el extranjero en este momento y quieren de pronto invertir nuevamente en Colombia. Señores, está a 55 minutos de Yopal, Yopal es la capital del departamento de Casanare, esto es al oriente de Colombia, en la parte de los llanos orientales. Para que tengan en cuenta eso, como les decía, tenemos dos pozos profundos, uno de esos pozos profundos se saca el agua y con esto se potabiliza para usted tener agua limpia aquí para el consumo. Para que tengan en cuenta eso, tenemos gas, dos pozos profundos, este es un pozo de pescado que se tiene aquí, es como la incubadora con su oxigenación, para que tengan en cuenta esa parte. Quiero dejarles la vista aérea, para que ustedes se hagan una idea más general de lo que es la finca. Para que ustedes dimensionen y se proyecten, para que les puede servir esta finca, yo sé que les va a ser de muy buen provecho. Aquí tenemos inclusive esta instalación para que ustedes tengan conejos, vean por ejemplo este señor conejo, bonito, grandes. Quería comentarles algo muy positivo también que tiene esta finca, lo vuelvo y le digo, ubicación. Esta vereda se llama el Rincón del Moriche, vereda Rincón del Moriche. Esta es la carretera llegada. Tenemos 18 kilómetros en carretera destapada, pero la destapada es muy buena, es buena, usted puede caminar a altas velocidades destapadas, usted no va a tener problema. Estamos a unos 20 minutos, 18 minutos, 15 minutos de la vía principal, de la vía pavimentada que está arriba. Y como dije, a 55 minutos de Yupalca, Sanare. Punto interesante también, cualquier persona que esté interesada en esta finca va a llamar directamente al dueño. Aquí no es con intermediario ni nada, no. El que está interesado en negociar, el número del dueño le va a aparecer en este momento en pantalla. Lo llaman a él, él es el propietario, él es el dueño de esta finca de 18.9 hectáreas. Él tiene escritura, tiene su certificado de traición al día de esta propiedad, para que lo tengan en cuenta. ¿Él cuánto está pidiendo? Él está pidiendo 390 millones de pesos por esta finca, para que tengan en cuenta. Recuerden, 18.9 hectáreas, la ubicación Yupalca, Sanare, para aquellas personas que llaman solo a preguntar por ahí cositas que ya se han dicho. Por eso es que soy muy repetitivo en lo que voy diciendo. Los voy a dejar con una vista aérea para que ustedes puedan ir a apreciar el río y todo lo demás, como lo que conforma esta finca. Aquí les quiero mostrar entonces con esta vista aérea. Esta es la carretera de llegada. Recuerden que estamos a 55 minutos de Yupal y estamos a 20 minutos, 18 minutos de la vía nacional, de la vía pavimentada. Dos veces al día por esta carretera llega el servicio público. Dos veces al día llega la buseta. Aquí tenemos las instalaciones de la casa, de los conejos, del área de cultivo, está ahí al fondo. Aquí tenemos los cuatro pozos para el pescado. Ahí tenemos los cuatro pozos para el pescado. Son pozos grandes donde caben un número importante de animales a la vez. Todo esto es plano para que ustedes, como dije, lo puedan aprovechar ustedes en diferentes proyectos. Vamos y les muestro aquí para allá lo que es el río. Porque esto tiene un río. Para aquellos que les gusta que la finca tenga río, bueno, señores, dieron con la finca que era. Aquí en este momento se tiene todo esto aquí acondicionado para ganado. Que de pronto si alguien me va a preguntar que si tenemos harto pasto sembrado, pues realmente aquí se tiene pasto natural. Si alguien quiere previsar esto ya, o sea, meter pastos certificados y todo el cuento, pues ahí lo pueden hacer, señores. El lindero va aquí por esta cerca. Aquí está el ganado, para que lo tengan en cuenta. Y el río Colindan, toda esta parte, ya lo van a ver. Miren, este es el mismo río que pasa por el lado de Yopal. Este río se llama el río Carabozur. Ahí está el río. Miren, es un río bien majestuoso. Estamos en época de invierno, para que lo tengan en cuenta. Este es el río. Aquí ustedes pueden venir a pescar. Ahorita en diciembre pueden venir a bañarse con la familia. De pronto para los que dicen, bueno, y el río no se mete a la finca. Bueno, ahí hay una parte que es alta, entonces el río ahí no, como les digo, entonces no va a alcanzar a subir. Lo otro es que el río pasa aquí prácticamente en línea recta. Acá pasa en línea recta. Entonces ahí no, pues como que no hace seno ni nada por el estilo. Entonces mi mensaje es que tenemos 18.9 hectáreas para que ustedes puedan acondicionar, para cultivar, para acondicionar, para que ustedes puedan meter aquí suficiente ganado, bastante ganado. Entonces lo van a poder hacer. Señores, ahí está, 20 directa con el dueño. Recuerden que él está pidiendo 390 millones de pesos por estas 18.9 hectáreas. Escrita totalmente al día. Entonces ahí está a su entera disposición. Todas las personas que estén interesadas, llamar directamente al dueño. Muchas gracias a aquellas personas que se toman el tiempo para compartir este video. Se toman el tiempo para dejar un buen me gusta. Y de verdad muchas gracias a aquellas personas que opinan cuando conocen algo del sector y no opinan por opinar. Entonces para dejar ahí muy claro ese tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!